El misterio de lo consciente, deseo de lo infinito, entre esencia y existencia, ser siendo rocío. Inundemos los hogares de flores, de papelillos, de lunares, de colores, que se llenen los pasillos. Inundemos los hogares con la arena del camino, con perfumes de romero, con la sombra de los pinos. Un rocío diferente, un rocío con los míos, un rocío de recuerdos, de vivencias de rocío. En barcones con volantes, brindemos por los amigos, inundemos los hogares, que rebocen de rocío. Inundemos los hogares de palma y pandereta, que se escuchen tamboriles y el crujir de la carreta. Un rocío diferente, un rocío con los míos, un rocío de recuerdos, de vivencias de rocío. En barcones con volantes, brindemos por los amigos, inundemos los hogares, que rebocen de rocío. Inundemos los hogares de moción y sentimiento, de latidos que se encienden cuando se apartan los santeros. Inundemos los hogares de palma y pandereta. Inundemos los hogares de pisadas bendecidas, del sudor de sus costeros. Inundemos los hogares de palma y pandereta. Que rebocen de rocío Y a darle las gracias Por esta iniciativa tan bonita A la hermandad matriz del monte Y a su grupo joven Un rocío diferente para todos Por las circunstancias de lo que ha pasado Espero que disfrutéis todos De este bonito tema De este tan bonito tema Y que lo tengamos todos para el recuerdo ¡Venga esa virgen para arriba! Gracias por ver el video